Estaba jugando Street War cuando de repente pasa eso. Entré en Street War normal para jugar una partida, pero como no tenía armas lo primero, estos jugadores me persiguieron y me pasó eso. Los que me conocen saben que yo no soy de anti-roll, pero si me hicieron eso, me la van a pagar. Así que no olviden quedarse en el video, dejar su like y suscribirse para más videos así. Comentar y compartir para que más personas vean estos videos y nosotros podemos lograr los objetivos que queremos y que nuestra familia sea más grande. Así que sin nada más que decir, vamos allá. Bueno mi gente, aquí vamos del camino a nuestra base, a la de los dos mi RP. Vamos a la huevuita porque tenemos un asunto pendiente con esa banda que me acaba de tirar. Yo en realidad mi gente, no me sé el nombre de ellos porque ellos no lo conocen ni en su casa, pero el que me la hace me la paga porque haremos venganza y les demostraremos que los dos mi RP somos más duros. Vamos allá. Un parqueíto clásico porque tú sabes que uno se estaciona como me da la gana. Una bacanería, una bacanería. Acceder a la casa de una vez porque tenemos que ponernos este maravilloso uniforme que tenemos aquí y tener que buscar unas cuantas armas porque esa gente anda en arma. Son tres, nada más me atacaron tres, pero después no se sabe si aparece más porque tú sabes que la ganga aquí, la pandilla aquí, es so wrong, es street guard. En los dos son como las hormigas, sale uno y después aparece en todo. Llaman que tome gente y me están escribiendo lo de la ganga, lo de la pandilla, que es donde estoy, que le quieren dar para acá. Entonces estoy en la base, ya ustedes saben, aquí estoy con un panita mío que también es de la ganga. Aquí estamos esperando que lleguen los otros para ya ustedes saben qué, para que se hagan la revolución. Nos vamos de una vez, el problema, estamos armados, tenemos top, vamos de una vez a buscarlo a ellos porque ustedes saben qué es lo que es. Aquí estamos gente, nos adueñamos de la ciudad, nos adueñamos del territorio. Aquí está la pandilla de nosotros, ven una cuanta persona, pero de una vez se fueron. Andamos en manadas ahí, andamos como entre guaguas, todo el mundo armado. ¿Quién se va a querer meter con nosotros? Muchachones, acabamos de encontrar uno aquí, acabamos de encontrar un personaje de los azules. Yo no sé si eres de azul, no me acuerdo, pero ya lo miramos por si acaso, por si acaso, eh, por si acaso. Aquí encontramos otro, mi gente, que era el componente de aquel, pero se salva porque está en zona segura y hasta que no salga de aquí no nos podemos bajar. Vamos a esperarlo y cuando salga le damos su regalo de cumpleaños. Bueno, mío, ya tú no tienes una segura, fuiste uno de los que mataste ahorita, que es lo que, cualquiera te perdona la vida, mío, pero tú no me la perdonaste ahorita, se burlaron de mí, eh, para su casa. Mi gente, no es anti-roll, es que ellos me hicieron eso, entonces no se puede quedar de manos cruzadas, eh. Uno no se puede quedar de manos cruzadas porque nos faltan el respeto, entonces nadie después nos toma en serio. Esto es para que vean, si estamos en problema hoy, hoy estamos en problema, dale problema a cualquiera. Alguien me amenazó por el directo y me dijo que con los LAC no me metía. Aquí estamos esperando que salgan y ninguno salieron. Bueno, me hicieron perder el tiempo. No sé por qué, mi gente, pero siento que los que nos bajamos ahorita, esos no eran, porque los que me bajaban primero, tenían ropa como deportiva, algo así, y no tenían ese flujo. Creo que ese que está ahí sí es sospechoso. Claro, que muchachones lleguen, muchachones lleguen. Porque si me perdió una manada aquí adentro, va que así está corriendo, se trancó. Sí, mi gente, fueron estos los que me bajan ahorita. Ah, no puedo abrir la puerta. Claro, que lleguen, muchachones, lleguen, lleguen, lleguen. Que aquí están los corruptos. Sobe de una vez. Muchachos, manténganse alerta, manténganse mocas, que ellos van a abrir la puerta pronto. Y cuando eso pase, no vamos a dejar a ninguno vivo. Ya ustedes saben, mi gente, esa gente me hizo no pasar vergüenza ahorita. Entonces nosotros también le vamos a dar su regalito de cumpleaños. ¿Salió uno? Yo creo, espérate, espérate. No, no salió ninguno, tranquilo. Pero ese que está sin poloche, o con poloche, mamá, y no sé. Ah, míralo allá, míralo allá, azul, míralo allá, míralo allá. Salió. Que lo que la vamos a ir, sí, ahora que lo que es. Que lo que es mío. Suave, acuérdate, ¿qué es lo que es? Muchachos, ahora me bajé uno, pero manténganse alerta. Y, guiame. Para mío, pero usted no ronca. Así mismo, eh. Que esa gente no viran y se nos llevan a la arma y de todo. Leven en tigre, lo que son palomos, son palomitos. No son tigres, nada. Podemos mantener en vigilancia, entonces, de aquí no salen ellos. Claro que, mi gente, hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse si les gustó. A activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando yo subo un video. Y comentar cuál fue tu parte favorita que más te gustó. Al final, mi gente, ellos estaban tirando desde la puerta. Ninguno se atrevió a salir. Los muchachos teníamos el edificio, el apartamento rodeado. Y ninguno pudo hacer nada. No voy a dejar tu like. Seguirme en TikTok. Para que no te pierdes el directo que hago todos los días a las 6 p.m. O a la República Dominicana. Y para que nos divirtamos un poco, puedes entrar a mi banda y que dialoguemos. Así que, vamos allá.